... Por cierto, he estado revolviendo a algunas cosas viejas. He encontrado una foto mía con Otis. ¿Tú te acuerdas de Otis? Sí, claro que me acuerdo de Otis. ¿Tú sabes dónde está? Ya le conoces. Él siempre ha sido un joven muy alegre. En el colegio sacaban muy buenas notas y era muy sociable. En realidad le he llamado para saber dónde está. Otis lleva 10 años internado en un sanatorio mental. Su amigo Otis lleva ya con nosotros mucho tiempo debido al consumo de drogas y a una juventud muy conflictiva que tuvo el pasado. Además, ha desarrollado una personalidad alternativa a la suya con el fin de sobreponerse a los problemas que se creen capaces de resolver. ¿Podría mostrarse violento? Entre usted y yo... Me lamentiría si le diera una respuesta concreta. Iris, escúchame. ¿Qué? Pues que creo que alguien debería hacer algo contra los que siempre se salen con la suya. Ayúdame, por favor. Deberíamos dejar de pegar palizas a pobres desgraciados y apuntar más alto. Si realmente quieres cambiar las cosas, tienes que ir a por los que tienen influencia. Iris, mi hermano es una persona muy enferma. Necesita tratamiento. Ya no sé qué pensar. Es preciso que vuelva o terminará haciéndole daño a alguien. Puede que te lo haga a ti. Adelante, pase. Es difícil hoy en día encontrar gente con un talento. ¿O no es así, señor Bautiz? No entiendo por qué de repente estás tan nerviosa. Me parece deber algo. Perdón. Lo extraño. ¡No tenéis ni idea del lío al que nos habéis metido! ¡No tenéis ni idea! ¡No tenéis ni idea del lío al que nos habéis metido! ¡No tenéis ni idea del lío al que nos habéis metido!